Música Música Necesito la compañera Quería ver el ámbito Que no te acabas Su alma tenga humanidad Que no sepa que Si te voy a perder Yo necesito la compañera Que no te acabas Que no te acabas Que no te acabas Y que nunca Nunca se va a vivir Que no te acabas 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 Música 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 Porque he escondido tanto, tanto Que no veo de ser en mi alma Y no puedo creer en mi soledad Ay, que no sé Cada felicidad Cada felicidad